Sabedor de la grandeza que tiene el Porto en el fútbol portugués, el mediocampista mexicano Héctor Herrera destacó la importancia por conseguir trofeos año con año, por lo que uno de sus deseos en 2017 es ganar algún título. El jugador mexicano está consciente de que el plantel debe estar unido y remar hacia un mismo lado para conseguir los objetivos trazados para esta campaña 2016-2017. En el portal oficial del Cuadro de los Dragones, Héctor Herrera se dijo agradecido por el gran respaldo que le han mostrado los aficionados al equipo. Eso se apreció en la víspera durante el entrenamiento abierto, que fue el primero de este nuevo año. En lo que va de esta temporada, los blanqueazules marchan en el segundo lugar de la tabla de la Primera Liga por detrás del líder Benfica, mientras que en Copa de Portugal fueron eliminados, pero disputan la ronda de grupos de la Copa de la Liga de Portugal y en Champions League jugarán los octavos de final. Notimex.